hola amigos de youtube aquí es roger warchite en un nuevo vídeo de minecraft estamos en la serie de clips de minecraft esto es el último capítulo de esta serie es porque ya me pongo el experimento y con permisión otra vez es porque hice una mensaje las mías porque éste no te da este porque me caí de la casa y ya nunca lo encontré la casa y por eso éste es el final porque como el mundo es muy muy grande y nunca lo voy a encontrar y por eso éste éste es el último capítulo así que hasta la próxima los dejo con él mis tonterías de cómo perdí la casa bye amigos aquí el nuevo vídeo de micrón estamos en el quinto episodio de esta nueva serie ya no llamo muy nueva pero de eclipsia micrón esta vez vamos a hacer el huerto mi habitación y un por si otro poco de mina ya me pongo primera persona opciones lista ya me equivoqué otra vez acá hasta abajo y me cago en todo porque no se puso y me cago chino chino punto y a la noche no he hecho nada desde ahora estoy grabando con lo único ya comienzan a ladrar a los perros no me importa este tipo si yo muestro en el gameplay vamos para acá necesito una idea tengo que conseguirla vamos para allá por allá por allá por allá quítate todo el lleno a ver si no no me comienzan a regañar ustedes por los perros descarac ¿por qué? no nos 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 irees vamos a construir una armadera y vamos a hacer un poplaz constructor poplaz constructor bueno vamos para armadera armadera más madera vale trabe los perros voy a grabar una chisca de gas vamos 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 esta yo madre la vista hasta que se me parta la hacha me gusta vamos 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 este también se puede decir que gracias por este apoyo este que si tiene un poco ese de apoyo está serio pero bueno si este porque cada video que se tiene que de 80 espero y sean activos al canal para que me apoyen vuelvo a decir a los 100 suscriptores que sea un directo este una intro con mi amigo con mi amigo cristian este lo dejaré aquí en la descripción del video y este y este y 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